Para esta emisión del Top, leyendo lo que tú nos escribiste, nos hemos dado cuenta que tenemos muy buenos expositores, unos muy conocidos y otros que tenemos que apoyar para que también lo sean. Aquí te presentamos este Top 5. En la quinta posición te presentamos al Ministerio de Música GESEP con su canto, Tómame Señor. En cuarto lugar tenemos un canto muy conocido, se llama El Joven Galileo, del Padre Ceciño. Un cierto día, al tribunal, alguien llevó al joven Galileo, nadie sabía cuál era el mal que el crimen cometió, cuál era su pecado. John Carlos con el tema ¿Cuán grande es mi Dios? alcanza el tercer lugar. Nuevamente tenemos al Ministerio de Música GESEP pero ahora en la segunda posición con el tema Somos del Señor. En vida o muerte somos del Señor, por lo cual Cristo murió y resucitó. Todos estaremos en el juicio ante el Señor y ante Él toda rodilla de doblarse y toda lengua de alabar a Dios. Y en primerísimo lugar tenemos a Zombie 4 con La Fe de María. ¡La Fe de María! ¡Ey, ey! Edwin, espera. Recuerda que les tenemos una sorpresa. Este canto queremos presentarlo nosotros y para ello hemos invitado a dos amigos que nos ayuden a cantarlo. ¿Qué hubiese pasado si ella hubiese dicho que no? En cambio creyó en tu palabra y se hizo tu esclava en un acto perfecto y definitivo. Y hoy quiero ser como ella y amarte aunque duela las espinas y el camino de la cruz. Dame la fe, Señor, la fe de María, para decirte sí, un sí sin medidas. Dame la fe, Señor, la fe de María, para renunciar a mí y entregarte mi vida. Dame la fe, Señor. Dame la fe, María, paraén. Dame la fe, María, para saber. Dame la fe, María, á